Gabriela, ¿tú te sientes chilena? No, por nada. ¿Qué te sientes? Cahuasca. Yo no te he contado. Y una vez mi mamá, estamos en una isla, eso fue por ahí cerca de Natale para afuera. No sé, en qué parte fue. Me mandaron porque no teníamos agua. No había pozos, no había ríos, no había nada. Porque nosotros salimos a buscar agua. Al frente había un río. Ese tiempo ya sabía remarse un poco, no era tanto. Para remar hay que tener fuerza. No es fácil, no es fácil. Cuando hay viento, largó viento y lo pillaron viento, no podíamos llegar a la isla donde está el campamento nosotros. Por eso lo exigía. Tenía que remar por cualquier cosa. Puede salvarse. Ese no es, no es lindo dejar que yo no sé remar. No puede hacerlo. Tenía que hacerlo por fuerza. Yo me prendí a ver a bucear. Me exigieron bucear. Tendría como siete, ocho años. Y yo saqué una chulga de primera bucear. Y ahí me dijeron que ya podía sacar marisco para comer. Ese era el elemento de nosotros. Claro, antiguamente. Puro marisco. Para Gabriela, el agua forma parte de su familia. Ella acepta tanto los peligros como la comida que el mar le ofrece. Si.